Van a estar participando en estos días de la Feria del Libro, y un día, ustedes saben todos los años, que se dedica una mañana a todas las bibliotecas populares del país, donde tienen un descuento importante. Ellos llevan un listado con lo que la gente pide, que se compre tal libro. Y saben una cosa, la cuota de la biblioteca sale 15 pesos. En un año, un socio pagando la cuota en un año, no alcanza ni siquiera hoy para comprar un solo libro. Para que tengan idea de lo que sale hoy un libro. Estamos hablando de casi 200 pesos, algunos libros. Bueno, escuchamos aquí a Adrián Pitavino. Como todos los años, empezamos trabajando, como siempre. Hemos estado arreglando un poco la biblioteca, repintando, hicimos muebles nuevos. Bien, la verdad que estamos con ganas, como siempre. Bueno, y con la parte económica, sabemos que subsisten gracias a los socios. ¿Ha aumentado la cuota últimamente? Estamos cobrando 15 pesos. No es muy alta, tampoco muy baja, pero estamos viendo, digamos, no queremos cobrar tampoco demasiado. Aparte, hemos recibido aportes de la provincia, que se portó y nos cubrió todo lo del 2013. Ahora, dos cheques el mes pasado y terminaron el pago del año 2013. Y bueno, después tenemos plata que nos manda la Nación, más que nada, y la provincia, y la municipalidad. Y lo de la provincia, ¿eso lo gestionaron ustedes o se lo pagan todos los años? No, hay una ley, una ley de protectora de bibliotecas, donde hay un fondo, donde se saca plata para todas las bibliotecas populares de la provincia. Entonces, todos los años se pide, hay que hacer una nota, digamos, formalmente se pide, y eso nos hacen la entrega a todas las bibliotecas que están en regla, digamos. ¿Y de cuánto es la ayuda? ¿Es importante? Y el año pasa a ver la última. Es importante. Teóricamente es un sueldo básico docente por mes. Ese es el monto del subsidio. ¿Y eso a qué lo destinan ustedes? Imaginad la compra del libro, no hay un destino fijo. Comprar el libro, mantenimiento, sueldos, siempre hay algo que se gasta, siempre, siempre, siempre. Bueno, uno piensa 15 pesos, uno hoy para comprar un libro tiene que hablar de cuánto, casi 200 pesos. Sí, mínimo. Por eso, siempre le decimos cuando nosotros, algunos comentan 15 pesos, aunque en general nadie se queja. Pero con la cuota de un año, a veces no compramos un libro. O sea que depende de los libros, depende de la calidad, los libros comunes, rústicas, esos están 150, 200 pesos, libros de 150, 200 páginas, tampoco nada muy grande. Y ustedes se esfuerzan, siempre traen incluso libros por demanda, ¿no? Lo último que sale la gente lo pide, usted se lo trae. Esa es una característica nuestra. Siempre tenemos, lo último que está saliendo, lo estamos teniendo. Hoy cuando nos encontramos con otra gente de otras bibliotecas y dicen que van a las ferias que yo y compran libros que nosotros ya los tenemos hace 8 o 9 meses, pues estamos tratando siempre de mantenernos al día. Digamos, la biblioteca se debe a los socios, así que si ellos nos piden libros, nos piden temas, autores, tratamos de comprarlos. Incluso ahora hay una lista de sugerencias de los socios para comprar ahora en la Feria del Libro que hoy iríamos el 9, 10 y 11 de mayo. Ahí ya hacemos una compra fuerte. Ese es el día que se destina para las bibliotecas. Para las bibliotecas. O sea, hay un arreglo entre la CONAVIP y los organizadores de la Feria del Libro donde esos tres días, por la mañana, tenemos el 50% de descuento. Digamos, por la mañana o por la tarde, pero más que nada por la feria normalmente abre a la tarde para el público en general. Para las bibliotecas nos habla exclusivamente durante las mañanas, esas tres mañanas. Y ahí se proveen de casi todo el material, digamos. Siempre esperan este momento, ¿no? Esperamos, digamos, ya a partir de diciembre casi que nos hacen compras y se empieza a comprar ahora. Se empieza a guardar para hacer una compra fuerte ahora. Bueno, y a la Feria del Libro siempre, bueno, van los mismos bibliotecarios que son los que están en contacto con la gente. Claro, van dos bibliotecarias y me llevan a mí de Changarín y voy esperando, haciendo las colas, cargándolas los libros. Ellas van comprando, me los dan a mí porque ya hacen unas colas larguísimas. Entonces yo espero para pagarlo, después lo llevo al hotel, vuelvo y así, así. Más o menos, yo sirvo de apoyo logístico. Las que hacen las compras fuertes son esas personas. Es muy importante. Sí, sí. Es parte, digamos, ya estamos bastante organizados de esa manera y bueno, la verdad que nos está yendo bastante bien en estos últimos años. Bueno. Y Adrián, ¿y hay gente que está atrasada en las cuotas que deben a la biblioteca? Sí, eso, como en todos lados. Hay gente por ahí que, pero generalmente, la gente que lleva libros está al día. Tenemos mucha gente que no retira libros, que son socios, porque quieren colaborar nada más. Eso se lo cobran los cobradores, la cobradora. Y la gente que retira libros generalmente está al día. Y así no a las chicas y le comentan, que se pongan al día. Pero hay muy, muy poco amoroso. Muy poco amoroso. Bueno. Los que quieran colaborar, que se acerquen, bienvenidos. Que se acerquen y aparte, que se acerquen en la biblioteca. Hay mucho material para leer, para estudiar. Ahora, aunque por ahí muchos se buscan en internet, aunque también pueden consultar ahí, porque tenemos computadoras para los socios. Pero para entretenimiento, revistas, material de actualidad, ahí tienen de todo. No tienen más que ir a ver. Aparte, los horarios son amplios. Durante la mañana y la tarde, unas ocho horas diarias, inclusive los sábados hasta la una de la tarde.